En temas de sueños y pesadillas, a veces yo siempre tengo en la cantera, a veces yo veo que se cae la cantera y me escapo, todo eso me sueño. Después vengo a la venta, a ver, tal vez se ha caído, pero no hay nada también, son sueños y a veces pesadillas igual tengo, a veces de repente alguien entra y se sube a mí encima, me aplasta y pucha yo ahí haciéndome locura, pero no me muevo, nada, me va, después hago fuerzas, todo, nada, o sea, así tengo pesadillas. Pues al despertar veo, pero no hay nada tampoco. No hay nada, no hay nada. Gracias por ver el video.